La construcción de la jardinera Coni en el Distrito 5 es un proyecto que se ha asastrado desde la anterior gestión. Como política de la alcaldesa no puede dejar sus obras a medias, entonces la alcaldesa... Se ha hecho la construcción total de la jardinera de la avenida Coni, se ha puesto un paseo peatonal, jardinera, con reja metálica de protección, se ha hecho todo el sistema de luminarias y bueno, es una infraestructura bastante llamativa y las zonas que están ahí se están beneficiando con ese proyecto. Se extiende de lo que es la avenida Santa Vera Cruz hasta la... casi llegando al río, si no me equivoco se llama Río Seco, es el lugar. 1.500 metros lineales aproximadamente, alrededor de 4.6 millones sumando el total del proyecto. Bueno, nosotros solamente ya vamos a programar a través de la subalcaldía del Distrito 5 la entrega correspondiente.